hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a mi canal y el vídeo de hoy es un vídeo súper fácil súper audaz y súper atrevido atrévete a ser diferente vamos a usar accesorios en la cabeza para mí usar accesorios en la cabeza es como como darle a tu outfit algo chic algo súper femenino súper atrevido y a veces puedes decir ay no me atrevo a poner un sombrero porque no salgo en la televisión porque no soy famosa porque soy un poco tímida te lo juro que te va a cambiar todo el concepto de lo que piensas acerca de los accesorios de la cabeza una vez que te atrevas vamos a empezar con algo súper sencillo súper fácil mira yo traigo mi pelo totalmente lavado no tengo ni pinza ni tenaza ni melo lacie tal cual se va secando así y mira la diferencia de cómo se ve este look que ahorita les voy a enseñar de todos los looks una pequeña pasarela para que la vean pero por ejemplo vamos a usar este accesorio este es accesorio le da un toque súper glamuroso a tu outfit no ahorita lo van a ver parada pero los sombreros tienen que ser que sean llamativos pero que sean en parte un poco elegantes que no se vean demasiado colorido cosas que no nos gusten el chiste es que se vea chic y se ve elegante este es uno de los accesorios que más te va a funcionar en la playa además te sirve para no quemarte para no mancharte porque aunque usemos bloqueador luego en la playa es muy fácil que nos manchemos y cada vez el sol está peor entonces este aparte de que se ve súper cool te ayuda a tu piel entonces este es uno de los accesorios más fáciles a mí me encanta es un color como vino tinto y te puede ir con todos los oscuros incluso hasta con los claros incluso hasta con los blancos y el material lo puedes usar tanto en el verano como en el invierno este es uno de los accesorios que me fascina otro de los accesorios que es muy fácil y si te da un un aspecto como súper diferente medio hipioso bueno es que yo soy fanática de todo lo que tenga que ver con la cabeza los que me siguen por ejemplo en mis otras redes sociales en instagram en mis personajes en mis novelas en las fotos miren como de algo tan sencillo mira cómo te puedes ver súper diferente no no es necesario que este que vayas a una fiesta que tenga que ver algo con hippies sino esto del día sales con unos jeans una camisita blanca te pones tu collar citó en la cabeza y si créanme que si hace toda pero toda la diferencia los primeros dos accesorios fueron de lo más fácil del mundo ponerte y quitar y de eso se trata este vídeo de que sea muy fácil de que no tenga que ayudarte un experto un profesional o tengas que ir un salón etcétera que te pares frente al espejo así con tu pelo recién lavado y que puedas hacer cambios de look súper importantes este que viene me encanta porque está súper de moda y lo único que tienes que hacer es tu pelo hacia atrás ya te dije no te estreses que sin secarlo que si en ondular lo a menos que lo quieras pero fíjate como sin hacerle absolutamente nada como ya con el accesorio en la cabeza ya te ves completamente diferente no a mí por ejemplo si me gusta exagerar un poco entonces yo voy a usar los cuatro todos de cada lado pero lo puedes hacer con una colita que lo vamos a hacer más al rato una cola de caballo y mire ya con un vestido de coctelito o con unos pantaloncitos de vestir o algo como ya te ves un poco vestida sin estar vestida sin traer absolutamente nada solo con el accesorio en la cabeza y estos clips son más fáciles de conseguir porque ahora están de moda los puedes conseguir en cualquier tienda en cualquier supermercado en cualquier farmacia a lo mejor no este mismo estilo pero si es importante que estén grandes que se vean si te vas a atrever a atrevete completo o si no de plano ya el pasador que es el pasador normal y eso puedes hacer muchas figuras y hay de muchos colores ahora con este look si vamos a batallar un poquito más vamos a necesitar un peine de cola tal cual como éste y vamos a hacer un poco de crepe en la parte de atrás súper sencillo nada más para darle un poco de volumen y vamos a usar una dona o liga o como le llamen negra como ésta y lo único que hacemos es medio lo cepillamos medio sin quitarle el volumen que ya le hicimos agarramos en una cola de caballo entre más alta es más bonito porque van a lucir mucho más sus broches ahí está mi cola si no es suficiente el crepe que le hicimos con las manos lo hacemos un poco para arriba lo hacemos un poco más con volumen acá 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 y vamos a poner esta cosa que para mí es súper sexy está de súper moda y van a ver cómo nos cambia ahí está otro look diferente súper fácil con un accesorio nada más en la cabeza el siguiente accesorio lo vas a amar porque es también súper rápido te lo pones y ya aquí lo importante es conseguir un accesorio que tenga personalidad este por ejemplo ya te vistió ya mira te lo puedes poner con lo que sea y ya te ves linda te ves femenina te ves sexy aquí se tiene que ver mucho el accesorio pero hay muchísimos accesorios cuando vayan al mercado o cuando vayan al súper o a la tienda que más les guste de accesorios hay muchísimas en cualquier país de latinoamérica en eeuu y hay cosas que están de moda entonces lo único que tienes que hacer es ponértelo rimelcito brillito y te hace el look créanmelo ahora vamos a usar un sombrero que es un poquito más diferente acuérdense de comprar sombreros que no sean tan comunes que sean sombreros que nadie trae para que a la hora que te lo pongas luzca súper diferente aquí lo que podemos hacer es una trenza súper floja una vez que ya tienes el sombrero lo que vamos a hacer es tejer la trenza para las que tengan el pelo largo pues es muy fácil agarrar una trenza medio despeinada medio suelta le ponemos una liga negra si es que traemos ropa negra sino del color que traigamos la ropa y miren miren cómo hace la diferencia este peinado tan sencillo y tan fácil de hacer y que no nos quita ni un segundo con el sombrero ya nos da un look como de playa o como de no sé de alguna fiesta un bautizo algo así súper chic donde haya muchísimo sol y este peinado este outfit es fabuloso para eso el siguiente look también es súper fácil lo que vamos a hacer es vamos a partir el pelo en dos así tal cual vamos a hacer una trenza súper relajada de este lado y vamos a hacer la misma trenza del otro lado acuérdense que todo tiene que estar súper relajado para que realmente se vea un outfit fresco un outfit juvenil bonito ahora si no tienes el pelo largo lo puedes hacer también con el pelo corto y se ve muy cute y se ve muy sexy aquí abrimos un poco la trenza en este peinado lo que estamos usando son dos ligas como esta no eso es todo lo que vamos a necesitar si se fijan yo no me pongo spray de ninguno de los outfits porque creo que ya cuando te pones spray ya le quitas un poco de naturalidad al pelo ya lo haces como un poco más rígido y de eso no se trata se trata de que sea fácil se trata de que sea rápido a menos que sea un peinado que realmente lo requiera ok cuando tengas el pelo corto lo que haces es que la tejes más abajo yo la estoy tejiendo como a la mitad porque tengo el pelo largo pero con un pelo más corto lo haces a la mitad y en esta ocasión vamos a usar los famosos collares de los que yo soy fanática no porque creo de verdad que hacen que te veas súper juvenil súper fresca este hay personas que dicen yo no me atrevo a mi pareja no le gusta o tal ponte un día a ver qué te dice seguramente te va a encontrar sexy te va a encontrar bonita porque esto siempre es como que la gente siempre lo dice ay qué linda y esto puede ser con un vestidito campirano con algo muy lindo el outfit de ahorita el accesorio de ahorita es algo súper súper glamuroso a mí me encanta y esto aunque no lo crean yo lo uso de día y con jeans no importa miren qué lindo es importante que está el lavaje para que le dé un toque súper súper porque así es un sombrero x miren la diferencia para este cambio también vamos a necesitar el peine de cola me voy a hacer una raya al lado hay personas que les gusta más del otro lado del lado que se sientan cómodas a mí por como tengo ahorita la cámara me funciona de este lado si quieren ponerle poquito spray poquita gel acuérdense que yo no estoy usando nada de eso y vamos otra vez con los súper broches aquí lo interesante de estos broches es que son totalmente diferentes unos de otros uno es redondo el otro es cuadrado el otro es más largo y eso le da un toque como divertido a tu peinado estos me encantan y son muy fáciles de conseguir si aquí hay un huequito lo metemos aquí y bajamos el otro porque no me quedó suficiente espacio ahí está y ya tienen su look de lado sin necesidad de hacer absolutamente nada y se ve sexy no les parece que se ve súper sexy y nuestro último accesorio de hoy es un accesorio que es un poco diferente porque miren es una dona es como una liga y tiene una especie de pañoleta y es súper sexy lo que vamos a hacer aquí es que vamos a relamir todo el pelo con una cola hacia abajo se acuerdan que la que les enseñe hace rato era una cola hacia arriba pues esta es una cola completamente hacia abajo y si quieren ponerle gel o de spray adelante yo lo voy a hacer así sin nada para que después si quiero cambiarme el peinado pues ya me lo cambio y miren yo no le hice volumen a esta parte hoy pero si quieren hacerle volumen les doy un truco hagan su mano hacia arriba y miren como se hace un poco de volumen bueno amigos de youtube espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo espero que les haya gustado el video les hayan gustado estos accesorios y recuerden que si les gustó el video pues denle like, si no se han suscrito a mi canal háganlo ahora y no se les olvide activar la campanita y nos vemos aquí la próxima semana escribanme sus comentarios y díganme que es lo que quieren ver, su familia Marlene Favela